¿Qué es Raúl Morón? Dar señales en Michoacán que no son correctas y que no lo vamos a hacer, entonces ese nombre particularmente yo he pedido que no lo pongan en las valoraciones que van a hacer. ¿Qué es Raúl Morón? ¿Es una verdadera burla? ¿Alguien cree que en realidad esta chava va a ser la que gobernará Guerrero? Pues no, detrás estará obviamente el delincuente Salgado Macedonio, que por cierto, antes de pasar a eso, dice que va a impugnar su caso, que va a llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, pobrecito, violaron sus derechos. Y los derechos que tenemos los ciudadanos de que no nos coloquen a candidatos lacras como él, esos no cuentan, porque somos muchos más ciudadanos, ¿no? O sea, esos derechos no cuentan, los de las víctimas tampoco, esos no cuentan. Bueno, Salgado Macedonio, y además de que se queja, varios medios están hablando de que va a ser la hija de Salgado Macedonio, la que sustituiría al papá, se llama Evelyn Salgado Pineda. Dicen que de Morón, de hecho, proceso publica que es su hijo, pero ya escucharon que no, en el caso de él no va. Los candidatos defenestrados a las gubernaturas de Guerrero, Félix Salgado Macedonio y Michoacán Raúl Morón, propondrán hoy a sus hijos como nuevos candidatos ante el Comité Nacional de la Organización Delictiva de la Secta. En el caso de Guerrero, la propuesta de Salgado Macedonio es su hija Evelyn Salgado Pineda, que, por cierto, acá mencionan, ella es la hija de Félix Salgado, quien podría sustituirlo como candidato. Algunas cosas de su trayectoria. Evelyn Salgado Pineda fue presidenta del patronato del DIF de Acapulco, entonces estaba justamente cuando la Barbie era el que dominaba allá, ¿no? O sea, algo sabría. Y luego fue delegada de la Secretaría de la Mujer en Acapulco, y ella sería la hija que la organización delictiva de la secta pondría en lugar del papá. Luego de que ayer los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificaran la cancelación de la candidatura del depravado a la gubernatura de Guerrero, la secta tiene que registrar a un nuevo candidato que, se especula, podría ser Evelyn Salgado Pineda, hija del toro. Ya sé cómo le van a poner a ella. La especulación surgió luego de que el 14 de abril, luego del 14 de abril, cuando el INE ya había fallado en contra de Salgado Macedonio, la hija del exalcalde de Acapulco, escribió un mensaje con tintes políticos en sus redes sociales. Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no Juanita, eso dijo. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre, Félix Salgado Macedonio, hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo, escribió la hija mayor de Salgado Macedonio, quien finalizó su posteo en Facebook con un ¡Ay, güey! El mensaje desató las suspicacias, puesto que al referirse a las Juanitas, hace referencia a las candidatas de los partidos políticos, que los partidos políticos colocan en puestos para después ser sustituidas por un hombre, como ocurrió con Rafael Acosta Ángeles Juanito, quien terminó por ceder el mandato en la delegación Iztapalapa a Clara Brugada en el año 2009. Ella dice que es admiradora de su padre. Fiel seguidora de la campaña de su padre, Evelyn Salgado acostumbra a subir fotos junto a él en sus mítines y junto a su familia, incluidas sus cuatro hermanas. En el caso de Evelyn, en caso de que ella sustituya al toro, como candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, lo hará con cierta experiencia, pues fue presidenta del patronato del DIF en Acapulco y delegada de la Secretaría de la Mujer en Acapulco. En su página, como funcionaria, Evelyn recordaba que durante su gestión como presidenta del DIF en Acapulco del 2005 al 2008, cuando transitaba la Barbie por allá muy contento, se ejercieron diversos programas sociales atendiendo a grupos vulnerables y promoviendo el desarrollo de las familias acapulqueñas, lo que acompaña con fotos de niños y adultos mayores del puerto de Guerrero. Comúnmente, Evelyn comparte fotos antiguas de su padre, de bebé, con Cuauhtémoc Cárdenas e incluso en su fiesta de 15 años. Miren nomás. Sí, estaba pal perro el muchacho este, lo que sea de cada quien. Yo creo por eso se le agrió el carácter. Y aquí la hija bailando con el papá en los 15 años. Y luego aquí, Félix Salgado. Ahí con el Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pues yo ya les había dicho, esto a mí me parece una burla, esto no debería permitirse. Sin embargo, pues no es ilegal. Pero es que todos sabemos que si llega a ocurrir, pues en realidad va a seguir gobernando, el que estaría gobernando es Salgado Macedonio. Y entonces, ¿de qué sirvió todo lo que vimos, todo este circo después de tantas semanas de dimes y diretes? Pues de nada, no sirvió de nada. Y si lo hacen, pues es una muestra de la poca honestidad, la poca ética que tiene la organización delictiva de la secta. Es como reírse de la gente. Decirle, miren, no pasa nada. De todas maneras, podemos hacer esto y no pasa nada. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ahí se los dejo compas, saludos. ¡Suscríbete al canal!